Vamos a enfocarnos ya en hacer este tema donde la gente no vea, no vea, es un poco de violencia, no vea ya lo que sucede en el barrio así tan directamente. ¿Qué vamos a seguir trabajando, aportando? Mira, tú hiciste esa encuesta, ¿verdad? Sí, sí. El mundo dijo que sí, que hay que limpiar la letra. Sí. Pero tú, hace una hora tú acabas de hacer otra encuesta. Sí. Donde dice guerra o paz. O paz entre Mozart y Blanco. Entonces lo mismo que llaman, que dijeron que sí, que vamos a limpiar la letra, lo pueden contradecirte y decir guerra. Ok. Porque el que quiere guerra, que vaya para ir a... Ok. Ahí está Bin Laden y esa gente, el tal muerto ese, y ya tú sabes, que vayan para allá a tirar bombas. Ok. O sea, el género ya no está a ese nivel, tú entiendes de que no, de que ya, basta eso, de que aquí adelante lo que hay que apoyarse uno al otro. Es que tenemos que apoyarnos, tenemos que salir de aquí, tenemos que ya ser internacional. Ok. Tú sabes lo que es que, Pulano de Tal, una gira en Sudamérica. Sí. Wow. Pulano de Tal en Colombia, wow, Europa, Estados Unidos. Sí. Dime, ¿pa' qué rayo de tiradera? Guay. ¿Para qué rayo de guerra, dime? Guay. ¿Y por qué a mí te amayao lo habrá tirado a usted, maestro? Mayado lo quiere declarar la guerra. Usted declara la guerra ya, oficial. Mayado desde que empezó a cantar mentiras. Ay. Mayado hermanito mío también, lo que pasa es que yo no voy a responder y no vengo para atrás porque voy a volver para atrás para lo mismo. Ay, ay, ay. ¿Qué me ha visto a mí del público que dale sin cuenta? ¿Cuándo me han visto a mí en tiradera? O tirándole a alguien o yo respondiendo. Sí. No, yo no estoy en eso, yo estoy en busca de mi cuarto tranquilo. Ok. Ahora estamos planeando la gira para Sudamérica que ya tú sabes. Sí. Pero. Me voy yo atrasado y quién tira a él. Ay, 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 ay. Ahí está mi hermano, gracias Secreto de verdad por el apoyo. Ya ahí el jodón tiene un brazo fuerte contigo, el apoyo. No, no, súper bien. Súper bien y gracias. No, y escúcheme el público televidente y todos los que están ahora mismo escuchando la emisora. Escúcheme si hablé un poco feo. Sí. Pero creo que tengo la razón, no estamos en guerra. Estamos embucando nuestro cuarto y sacando nuestra madre del callejón y de la casa de zinc. Vamos a ponernos para adelante, vamos a hacer featuring, vamos a organizarnos, vamos a hacer temas con nuestros compañeros, vamos a unirnos y suelten esta guerra del diablo. Ahí está. La paz, Jodón, digo, secreto. Secreto, se fue. Secreto, se fue. Se fue. Ahí está, bueno. Habló, habló. Secreto, el famoso Viveno.